¡Ay! Ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero inspirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Prima las paredes de tu laberinto Desargo en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Súpe, súpe, súpe! ¡Súpe, súpe! ¡No quiero desmarar tu pelo! ¡Quiero ser tu ritmo! ¡Quiero enseñarte mi boca! ¡Tos lugares favoritos! ¡Favoritos, favoritos! ¡No quiero sobrepasar! ¡Tut solo es de peligro! ¡No! ¡No obstante buscar tus criptos! ¡No te olvides que a mí! ¡No te olvides que a mí! ¡No te olvides que a mí! No te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te duendes si no estás conmigo Despacito, quiero disfrutarte a veces despacito Firmar las paredes de tu laberinto Reservé tu cuerpo todo un manuscrito Súper, súper, súper Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja que me sobrepasar tus oles de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sueño se quede contigo Baila, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y te olvides de enfocar Tus lugares favoritos Por favoritos, favoritos Pasito, pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Vamos a tocar tus gritos Y también es tu apellido Lleva despacito ¡Gracias!